Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos El sueño de un viejo comenzó hace cien años Al fundar un equipo que hoy todos amamos Al presentar un pueblo de humildes arrieros Llevamos en el nombre, el orgullo antioqueño El club deportivo Resistencia Norte Fue fundado a finales del año 2006 Por los que eran los líderes en ese momento de la Resistencia Norte Con el fin de promover el deporte y la educación en los niños y en los jóvenes Que eran integrantes de la barra A finales del 2008 se da un giro dentro del club Que el club se empieza a hacer tomado como un proyecto social de la barra En el que ya se empieza a buscar fondos de la misma barra Y autogestión de los mismos miembros de la barra Para brindarle a los niños la oportunidad de pertenecer a una escuela bien formada De participar en una competición acá en la ciudad De tener un uniforme Sin importar que tuvieran el apoyo económico La forma económica para pertenecer a un club El grupo de nosotros acá como el cuerpo técnico o administrativo del club Somos ocho personas Donde está el presidente Soy yo pues que soy como coordinador deportivo más o menos Y están los instructores Mi labor en el club es prácticamente Soy el de todito Soy el profesor de la polifútbol El profesor de la SU-13 El profesor de la SU-14 Toca hacer la preparación física Me toca estar pendiente de los pasajes Para ir cada estudiante a jugar Toca llamar a los niños Cómo han estado Cuántas materias han perdido Si aquí piden las calificaciones Y el que vaya mal nada lo ponen de suplente No, aquí me trata muy bien ¿Para qué decir que no? Pues el profe Andrés también tiene su carácter y todo Todos los profesores lo tienen Eso depende de uno cómo lo tome Por la intención perdinado Y ahora por la intención andrán Y que no llegue a la pelota Listo, primero voy a trabajar eso Voy a mirar Cada vez que te aliento a vos Entra en mi cuerpo una gran ilusión Cada vez que te aliento a vos Hay un momento de satisfacción Mi nombre es Carlos Enrico Tárbaro Chavarría Mi edad es 14 años La experiencia en el club ha sido increíble Me gusta mucho porque Aparte que no cobra mensualidad Tenemos el apoyo de muchos Del profe Andrés, de Rafa Del director que organiza todo el equipo Es un equipo muy grande Pues yo lo considero así No sé la otra gente Mi experiencia con el club ha sido Larga y un proceso Un proceso bueno Que se puede decir que Que he aprendido mucho de él Y sí, me ha enseñado muchas cosas He estado 4, 5 años con el club Y hemos dado un paso enorme Hemos avanzado mucho El hijo mío incluso representó Este año Este año Hizo una representación del club En la Pony Jugó Pony con otro equipo Lo llamaron para eso Y a raíz de eso Él quiere seguir acá En la Resistencia Club Deportivo de la Resistencia Eso es lo más importante para él Nosotros manejamos de la categoría Desde los 9 años Hasta la categoría sub-14 Es la más grande que tenemos Pues acá los requisitos Son muy básicos Muchas ganas Disciplina Y pues venir acá a trabajar Cumplimiento y todo El club es totalmente gratis No se cobran mensualidades No se cobra inscripción a torneos No se cobran uniformes Nada, todo sale de los fondos de la barra Y de la autogestión de los miembros de la barra Todos son pelados de la barra Que han estudiado Y que les gusta pues también Como estar siempre empapados De todo lo de la barra Y lo de este equipo Lo de la hinchada Y estar ayudando Y apoyando a todos los niños Y pues está el lado de la barra Y el apoyo de pelados Que son miembros de la barra Que pronto tienen la forma económica Para apoyar a un niño con un balón Con un peto, con un uniforme Con la ayuda de una inscripción Porque siempre es costoso Para un equipo Donde no se cobra así como Un sostenimiento a los niños Y a los pelados Es difícil cuando se participa En la liga antioqueña Nosotros participamos en dos categorías Que la Copa Caté también tiene un costo Igual pues que uniformes Y entonces nosotros le brindamos A los pelados Entrenamos martes y jueves De 7 a 9 de la noche Cada entreno hay que hacerlo mejor Para mejorar Y la motivación es Son los torneos Nosotros no vamos a participar Sino a ganar ese torneo Y a hacer demasiada competencia Nosotros dentro del club Manejamos Nosotros lo llamamos Como unos premios Unos incentivos de motivación Que es la visita De jugadores profesionales Pues del plantel profesional Del Medellín Que ellos nos acompañan Una vez al mes Viene algún jugador Hace una charla Con los niños Con todo Como premio O reconocimiento Al buen trabajo Que hacen pues Los niños Y la disciplina que tienen Y esa es la expectativa Que hay sobre Sobre el club Es muy grande Porque Vienen siempre Los jugadores Les hablan a ellos Se sienten convencidos Para seguir en el club También Hacemos idas al estadio A los partidos De Medellín De local No siempre Pero cuando se puede Lo hacemos Con todo igual Como le digo Sin pelen a los niños Donde Les conseguimos Las entradas El transporte Hasta el estadio A veces Un refrigerio Cuando toca estar Mucho rato antes Para el ingreso Porque va mucha gente Al estadio Cuando toca estar Muy temprano Se consigue también Un refrigerio Para los pelados Y todo La verdad yo me siento Muy cómodo Es un equipo Que yo quiero Me gusta Cómo me trata Todo La parte administrativa Del club El presidente Todos los niños Me cogieron Con un gran apoyo Me aprecian bastante La mayor experiencia Fue que Nosotros participamos Con niños del club Este año En la ponifútbol Como Loreto Esa fue mi mayor satisfacción Creo que Es algo muy grande Un logro muy importante Llegar a la ponifútbol A las finales Del ponifútbol Entonces eso fue Una de las mayores Experiencias Mías acá en el club Se ven los resultados El trabajo De los profesores Todo Entonces Es el beneficio Que uno coge Para ellos Inclusive Los profesores Son excelentes Con ellos El trato Es muy bueno Y eso es lo que Nosotros buscamos Como padres Tener Una buena formación Para ellos Señor Iñez María Señor Iñez María Te pido Te pido Que si se puede Danos la victoria Si se puede Danos la victoria Ninguno de los compañeros Saca lesionado Ninguno de los compañeros Saca lesionado Ni en nosotros Ni en el otro equipo Ni en nosotros Ni en el otro equipo Resistencia 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 Yo me propuse Nadie me lo propuso Yo me propuse Jugar Entonces empecé Liga 6 El año pasado Con su 3-6 Ya ese año Mungazo 14 veces Ascendimos al club ¿Qué quiero yo? Que el club se mantenga En lo más alto Que podamos llegar A jugar Liga A Y nos mantenemos En Liga A Sacando jugadores Para el Medellín Que en ese momento Tenemos un niño El que jugó En la punifútbol El arquero Se está probando En Medellín Esperemos que nos lo dejen Y que espero Con el club Que se mantenga En lo más alto Siempre En los torneos Arriba en la tabla Y jugando siempre En Liga A Que es lo que yo quiero Llegar el club Hasta jugar Liga A Hoy en día Participamos en torneos Como la punifútbol Como la Copa KT La Liga Antioqueña En diferentes categorías Y seguimos pues Trabajando con idea Y con la intención De que algún día Algún pelado de esos Llegue a salir adelante Y nos den como El reconocimiento No tanto económico Sino de haber Como logrado el trabajo Y conseguido Pues el logro De que un pelado de esos Llegue a salir De aquí De un barrio Que con la ayuda De nosotros Alejandro De una esquina Y un mal hábito Logre a llegar A vivir del fútbol Del deporte Porque no en el Medellín Pues que es el equipo De nuestros amores Y de la mayoría De los pelados Que están acá A los profesores Nos dicen pues Que ellos nos apoyan Y nos motivan mucho A llegar al sueño Que es ser profesionales Inspiro a ascender El club Primero que todo A lograr mi sueño Que es jugar fútbol Profesional Jugando aquí Que de pronto El director del equipo Me llegue a jugar Al Medellín O un equipo grande Un, dos, tres ¡Resistencia, resistencia, resistencia! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ey, chica! ¡Gracias!